Y luego en el Renacimiento viene el resurgir de los grandes tratadistas. Empezó a haber una proliferación de tratadistas, no sólo en materia de arquitectura, más que nada tratados de todo tipo. Tratados de filosofía, tratados de estética, tratados de escultura, de pintura. El mismo Leonardo va a hacer un tratado de la pintura, en donde se debaten temas teóricos. Lo interesante del Renacimiento, que además de la visión esta tan práctica que pone Vitruvio, en el Renacimiento aparece esa reflexión teórica. Entonces va a haber tratadistas donde tenemos los dos componentes tan importantes para la formación de un profesional, de un arquitecto. Que es la parte teórica y la parte práctica. Entonces eso aparece en los tratadistas del Renacimiento. Y que es un debate aún vigente, porque uno puede decir, con la práctica ya es suficiente. Y no, uno se forma en una universidad fundamentalmente porque cuando uno estudia teoría de cualquier materia, de cualquier asignatura, de cualquier profesión, la teoría nos permite conformar nuestra mente para poder categorizar lo que vemos. ¿No es cierto? Podemos citar a Kant si quieren, ¿no? Todo lo que vemos es una masa informe de imágenes que nosotros podemos clasificar, interpretar, categorizar, porque tenemos una formación teórica. Entonces cuando se desmerecen los estudios teóricos, yo digo que es gente ignorante, porque los estudios teóricos nos permiten que cuando tenemos una visión de nuestra realidad, la podemos interpretar adecuadamente. Sin formación teórica lo que vemos o lo que ve la gente que no tiene formación teórica es muy distinto de lo que vemos nosotros. Me parece una novedad, pero muchas veces nosotros, ustedes que también están en una universidad, compartimos un ámbito ilustrado donde tenemos materias teóricas. Entonces cuando salimos a la calle tenemos una visión de la realidad muy diferente de la gente común y corriente. Que cuando sale a la calle no ve más que objetos que... O sea, que la ciudad es un lugar para ir del trabajo a la casa, como decía el general, y de la casa al trabajo. Pero no hay más nada que eso. Después hay figuras, como en la caverna de Platón, figuras que no les dicen nada a la gente común que no tiene esa formación teórica en arquitectura que tienen ustedes. Pero esto mismo ha aplicado a otras disciplinas. No es lo mismo como nos mira, nos revisa un médico que tiene una formación teórica a la hora de ver nuestra anatomía que una persona común y corriente. Bueno, también es un motivo de reflexión. La cuestión teórica que aparece en los tratadistas de Renacimiento. Y hay muchos, pero el más importante tal vez sea Alberti, ¿no? Si tenemos que elegir uno para llevarnos a una isla desierta a leer, de todos los tratadistas que hubo en el Renacimiento, Alberti es muy importante porque también es el ejemplo de lo que es el humanista, ¿no? En el fenómeno en donde hay un fenómeno que en este libro está muy bien descrito. Hay una evolución de la Edad Media al Renacimiento, en donde en la Edad Media, hasta parece que estuviéramos viviendo ahora un revival neomedieval. En la Edad Media, cada gremio, había especialistas, especialistas que desarrollaban su especialidad y nada más que eso, y que esa especialidad se heredaba. Entonces había una hiperespecialización en la Baja Edad Media que fueron conformando lo que después fueron los gremios. En cambio, en el Renacimiento empieza a aparecer esa visión más amplia, en donde ya esos compartimientos separados empiezan a tomar contacto entre sí, ¿no? Y vamos a encontrar que el intelectual y el artista del Renacimiento y el arquitecto del Renacimiento tiene múltiples actividades, tiene una visión de conjunto de la realidad. Y en el caso de Alberto es muy interesante, fue diplomático, fue diplomático del Papa, de distintos Papas en el Vaticano, se trasladó a distintos lugares como representante diplomático, tenía un cargo que era como de mediador, ¿no es cierto? Como esos que vinieron ahora acá al Arzobispado de Buenos Aires a revisar los números, ¿no es cierto? Que ahora es post-populis, bueno, cumplió esa función tan burocrática Alberti, pero también se dedicó a escribir, se dedicó a escribir poesía, teatro, hasta música, ¿no es cierto? Fue pintor y escultor, pero se destacó más que nada como arquitecto, ¿no? No solo por las obras que hoy son modelo, a partir de las obras de Alberti se transformaron en modelos, en paradigmas, en tipologías incluso, como vamos a ver, pero también fue teórico. Entonces, práctico y teórico. Fundamentalmente empezó como teórico. Sí, no, por favor, ya dijimos que si pasan por delante le dan vida al video, es muy importante eso, lo aprendí después, de que es bueno también que haya algunas desproligidades para estar acorde con las nuevas tendencias en cinematografía. Si es todo tan perfecto, pierde vida el video. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, no sé si esto sirve para algo, como no me dicen, están ahí medio inmutables, tengo miedo de estar yendo por un carril totalmente distinto a lo que a ustedes, que les resulte útil. ¿Le encuentran alguna utilidad a esto o no? O lo dicen porque sí, no digo, ¿qué me van a decir? Es una pregunta retórica, no, esto no sirve para nada, no. Bueno, yo avanzo. Acá tengo a Camila, que es una crítica autorizada para poder reprenderme, o fustigarme si esto no sirve, yo estoy abierto a eso, ¿no? Por ejemplo, Camila me advirtió que hay que, después tenemos que hacer hincapié en la bibliografía y en explicar cómo va a ser el parcial y cuestiones que ustedes me tienen que orientar. El otro día edité un video que tuvieron muchas intervenciones de ustedes y fue muy enriquecedor, porque nos permitió hacer reflexiones, debatir cuestiones que lo teórico está implícito, si no nos quedamos con lo teórico como una cosa separada de la realidad. Bueno, lo que les quería decir, este escultor sacerdote que fue Alberti, nos dejó tres tratados, el de arquitectura es el que vamos a citar, pero hay reflexiones muy interesantes en su tratado de pintura y en su tratado de escultura, que fueron también muy significativos en la historia del arte, y lo importante es, fíjense que en el Renacimiento aparece esta figura del intelectual, artista intelectual, que también es un teórico, y en donde se transforma en una figura, en un referente en la sociedad, por cumplir distintos roles. Ya no es el artesano que trabaja el cuero, o el artesano que trabaja la piedra, y que esa tradición se hereda de padres a hijos, nietos, no, ahora hay una sociedad que permite una mirada más transversal de la realidad, y entonces aparece el humanista, que va a adquirir prestigio incluso social. En la Edad Media era casi prácticamente insólito que un arquitecto, o que un pintor o que un escultor tenga su estatua en un lugar destacado de la ciudad, o que se acuñen medallas para conmemorar a su vida o su obra, era insólito, pero en el Renacimiento se empieza a vivir. Incluso conocemos el rostro de Alberti por un retrato de una medalla, que se supone que es el autorretrato de Alberti. Y después la estatuaria, que también no solo de Alberti, hay estatuas de escultores, de pintores, que conocemos su rostro, prácticamente casi no hay duda de que Miguel Ángel haya sido como lo vemos en sus esculturas, en sus bustos, ¿no? Porque hay descripciones y retratos. Bueno, ¿qué se dice en estos diez libros? En este tratado de reedificatoria, que está hecho en diez volúmenes, en diez libros, se dicen muchas cosas, pero vamos a contrastar con Vitruvio, con el tratado de la Antigüedad, que por supuesto que tiene mucho que ver, porque esto de escribir un tratado tiene mucho que ver con que siempre la mirada está puesta en Vitruvio, que es el único tratado que sobrevivió al Renacimiento. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, que Alberti primero fue un teórico, como les dije, un diplomático, estudió perfectamente los tratadistas antiguos, fue un teórico y después llevó a la práctica sus estudios teóricos. Acá hubo una polémica muy interesante implícita con Leonardo, que Leonardo en su tratado de pintura le da importancia a lo teórico, pero hay un contraste, porque Leonardo considera que lo primero que hay que hacer es la práctica, conocer un cuerpo, hay que diseccionar una anatomía, hay que abrir un cuerpo, hay que abrir las entrañas de un muerto para poder ver en la práctica, no solo a partir de lo teórico. Y esto impactó enormemente en la medicina, porque en la Edad Media los médicos se basaban más que nada en la tradición, en las autoritas, en la tradición que venía de la antigua Grecia a la hora de curar, y en el Renacimiento empieza a aparecer la cuestión empírica de observar a los cuerpos, observar a los cadáveres detenidamente, experimentar, entonces es un campo muy propicio a la experimentación. Entonces Leonardo debate esta cuestión y dice un verdadero artista, un verdadero pintor, nunca puede ser bueno si no conoce la estructura anatómica de una persona, los huesos, las entrañas, ¿no es cierto? Entonces eso está muy presente en la obra, en el tratado de pintura de Leonardo, que le importa lo teórico, porque dice que sin lo teórico tampoco tenemos ese andamiaje para comprender la realidad, y se pone a criticar incluso a pintores antiguos o medievales, donde Leonardo dice que para entender un cuerpo hay que entender también cuestiones teóricas, porque si no lo que estamos viendo no lo comprendemos, y él critica que muchos pintores pintan paisajes sin entender lo que ven, entonces tenemos que entender, digamos, las especies arbóreas, las distintas configuraciones de los cuerpos, incluso hay otra cuestión estética que también se podría establecer un debate con Alberti, Alberti dice que la belleza, que uno tiene que observar la naturaleza, ¿no es cierto? Pero la naturaleza la tiene que reflejar en la forma más fiel posible, pero tiene que ser siempre acompañada de lo bello, por lo cual, cito un caso de la antigüedad, que para retratar a no sé qué divinidad, que no me acuerdo ahora, después la editamos, se llamó a seis bellas mujeres, entonces se tomaron a seis modelos para construir un modelo ideal, de belleza idealizada, pero se observaron detalladamente la anatomía humana de esas seis bellas mujeres, para conformar una figura de belleza naturalista, observando la naturaleza, pero ideal, eso decía Alberti, una posición, digamos, no sé cómo podemos hacer un contraste, tipo los concursos de belleza tan denostados de Donald Trump, ¿no? Ver la belleza como si fuera que tenemos que valorar cada, ver muchas personas para poder llegar a ese modelo de belleza ideal. Bueno, Leonardo discute esta cuestión, porque dice que para beneficio de los no tan bellos, Leonardo dice que toda persona y todo animal y todo elemento de la naturaleza tiene sus propias proporciones y la riqueza está en la diversidad, que no hay un modelo único como pretendía esta visión albertiana, ¿no es cierto? Sino que Leonardo, más políticamente correcto incluso con nuestra época, va a decir que tanto los bajos como los altos en todo hay una armonía y en todo hay una belleza para ser descubierta. Entonces es interesante este enfoque entre distintos tratadistas del renacimiento. Leonardo, pongo opuesto como extremo, ¿no? Por usar el modelo de Sassur de confrontar significante con significado, bueno, todo lo que es contraste se comprende mucho mejor siempre, aunque la vida no es blanco y negro, ¿no? Pero lo pongo así en forma más sintética. Después, también, como en Vitruvio, Alberti va a describir materiales, cimientos, máquinas, se hace un estudio minucioso de la antigüedad. Bueno, de ahí surge cuando habla de la restauración de edificios lo que creo que ya les conté, cómo en el Renacimiento también podemos apreciar cómo se han destruido tantas columnas de mármol de Carrara porque tiene mucho componente de cal y entonces sirve para hacer el hormigón, entonces casi que no han sobrevivido el mármol blanco de la antigüedad porque se usa para hacer la mezcla, ¿no es cierto? En vez de ir a comprar una bolsa de cal alcorralón agarrás una columna de mármol de Carrara y la triturás. Bueno, no nos asustemos tanto porque qué se está haciendo con los relieves, grandes relieves de bronce y esculturas de bronce que se las están robando para fundirlas y por ahí hacer cualquier tipo de elemento, ¿no es cierto? O sea, eso lo vivimos ahora. Así que no nos asustemos tanto de los barberini sino que hoy día también estamos en una época de barbarie que sucede lo mismo, que se destruyen obras de arte para usar los elementos como commodity, como materia prima para relaborarlos. Bueno, volvamos entonces a las descripciones que hace Alberti de máquinas, de cómo construir un edificio desde los cimientos. hace un estudio minucioso de la antigüedad y lo contrasta con la época, la revalorización de lo antiguo, eso es otro fenómeno del Renacimiento. En la Edad Media ustedes van a ver antiguos grabados que es donde vemos animales pastando en el foro romano, ¿no? Entonces, bueno, hasta forma muy tardía, hasta después del Renacimiento también se sigue presente la ruina romana, pero ya en el Renacimiento hay un interés por cómo restaurar una escultura, un edificio antiguo, es más, el mismo Miguel Ángel hizo su fama en la adolescencia como restaurador de esculturas antiguas, ¿no es cierto? Entonces también hay un enfoque sobre la restauración que se va a tomar muy en cuenta en los siglos siguientes, incluso hasta la Carta del Restauro del siglo XX, de cómo se debe restaurar un monumento antiguo, ¿no es cierto? Y con respecto a la construcción de iglesias, bueno, ustedes saben que en el Renacimiento hay un gran cambio de modelo desde la iglesia gótica medieval a la iglesia del Renacimiento que toma tan en cuenta los componentes clásicos, o sea, utilizamos elementos de templos clásicos paganos, pre-cristianos, para construir iglesias, ¿no es cierto? Cuestión que en la Edad Media no se había tomado en cuenta. Bueno, por supuesto que, como les dije, siempre uno cuando analiza un texto toma determinadas versiones, porque de los textos tanto de la Antigüedad como del Renacimiento hay distintas ediciones que se fueron haciendo a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? el de Alberti que se publica por primera vez a fin del siglo XV estamos viendo una lámina de una versión del año 1541 donde podemos apreciar ya dejando de hablar de la obra teórica de Alberti y la obra práctica, ¿no? Algunos ejemplos de Alberti que después van a conformarse en modelos hasta en tipologías de edificios, ¿no? El Palazzo Ruchelai que hace para una familia de tintoreros digamos tintoreros nos referimos no al tintorero japonés que se encarga de quitarnos la mancha de los trajes sino los que producían tinturas que eran muy importantes en el Renacimiento aún hoy la industria de la tintura es una de las grandes industrias de la química ¿no? Hoy tintura sintética entonces para una familia de tintoreros hace el Palazzo Ruchelai que está basado en por supuesto que en gran medida en Vitruvio y también en lo que él dice cuando describe en su tratado de arquitectura cómo se debe construir en fin vamos a ver muchos elementos de la tradición clásica en clave decorativa ornamental no estructural bueno ¿qué otra obra nos interesa de Alberti? la terminación de la Santa María novela que ustedes van a encontrar en Firenze cuando se tengan que ir con las valijas a la terminal de tren van a pasar por acá y van a ver cómo Alberti también se basó en formas geométricas puras que están descritas en su tratado para ir erigiendo el remate final del edificio digamos un edificio que venía de larga data desde la edad media un monasterio que venía siendo inconcluso desde la edad media entonces Alberti lo valoramos también como un teórico que proyectó en base a formas geométricas puras como pedían los tratadistas de renacimiento pero que también fue un práctico es decir tiene obra publicada no como Vitruvio que nos llegó solamente una suposición de una basílica nos sobrevivieron obras que hoy se han transformado en paradigmas en distintos sentidos modelo de fíjense tipología de la vivienda ¿no? que llega hasta nuestra época como ya lo hemos dicho tipología de la iglesia basada en elementos clásicos y no de tradición medieval que llega hasta nuestra época tipología de la villa suburbana ¿no? de la casa de campo que también llega hasta nuestra época esta cuestión de a la hora de construir un edificio tomar el entorno paisajístico la importancia de la jardinería en el renacimiento que bueno que va a haber multiplicidad de ejemplos ¿no? y en este sentido también se han editado en la primera mitad del siglo XX numerosas publicaciones en forma de carpetas y de láminas que los paisajistas nuestros también le han servido de motivo de inspiración para diseñar espacios verdes ¿no? tendría que haber traído para escanear es muy difícil pero aunque sea para que las vean láminas donde editoriales italianas nos muestran como era la jardinería renacentista y las distintas alternativas que podemos tener a la hora de ornar una ciudad latinoamericana en base a estas láminas ¿no es cierto? bueno entonces cito a Alberti que también fue de algún modo un modelo en cuanto a la arquitectura vinculada al paisajismo al entorno paisajístico que de acuerdo a la cita que vos hiciste al principio de esta clase mucho tiene que ver también con la mirada hacia lo griego no solo a la tradición antigua romana sino a la griega contemplar el entorno paisajístico lo que pasa es que la mirada del artista del renacimiento hacia Grecia está muy filtrada muy limitada porque ya había caído el imperio romano de oriente en manos de los otomanos de los turcos y no se podían acceder tanto a las ruinas griegas es decir que el musulmán fue el gran enemigo de la Europa occidental a partir del renacimiento y hasta entrado el siglo XIX y XX ¿no es cierto? entonces el mar mediterráneo deja de ser la hegemonía europea en la edad media y en el renacimiento el imperio romano de oriente ya está en manos del enemigo europeo entonces no se puede acceder a la ruina griega pero si se puede acceder a través de descripciones y copias romanas pero Alberti toma muy en cuenta esta cuestión de esta villa está como en una acrópolis en una parte alta de Firenze de los alrededores de Florencia entonces tenemos toda una la importancia también de la arquitectura como mirador como mirador hacia afuera muchas veces cuando se habla del estilo internacional se dice que la mirada desde las alturas en la segunda mitad del siglo XX a partir de Mies y de los rascacielos era una mirada nueva sobre la realidad que había traído la segunda guerra mundial con el auge de la aeronáutica pero después si uno empieza a pensar esto no es tan así porque como vos comentaste miradas desde lo alto hacia la ciudad no necesitas el dron está el acrópolis están las villas suburbanas en el renacimiento que estaban posicionadas en un lugar donde podías tener grandes vistas aéreas está bien no merced de aparatología mecánica que uno puede poner un dron un avión pero sí aprovechando la topografía del terreno de manera tal que la visión aérea de la ciudad también la tenemos desde la antigüedad no es tan que viene después de la segunda posguerra bueno entonces otro edificio que también es muy importante en la obra de Alberti es el templo malatestiano que quedó inconcluso pero que nosotros podemos observar como utiliza muchos elementos descritos en el tratado de Vitruvio que después va a tomar Alberti en su red edificatoria arco de medio punto pilastras bueno los distintos órdenes basamento bueno todos los distintos componentes que dibuja y que no se pudieron concluir no es cierto el templo malatestiano que está en Rimini y que es muy interesante que lo visiten porque también se va a transformar en un modelo que se va a copiar en láminas y que va a ser imitado en distintas épocas en la posteridad no es cierto bueno malatesta parece que también era un señor de la época muy malo muy violento y demás que bueno eso cae todo en el anedotario de si les interesan todos los chismes bueno hay dos libros de chismes las vidas de los más grandes arquitectos escultores y pintores de renacimiento que no lo hemos puesto como bibliografía porque sería que pena porque es un libro de chismes muy interesante donde nos renata la vida de los más destacados artistas de renacimiento y después modernamente yo ahora estoy releyendo el libro de Burkhard ¿no? de Jacob Burkhard sobre el renacimiento la época del renacimiento que también nos cuentan muchas cosas sobre la vida privada sobre cómo se vivía y el clima no sin violencia que había en el renacimiento nosotros tenemos una visión como ustedes como arquitectos yo como profesor de historia del arte del renacimiento como una época bucólica pero fue una época muy violenta también y eso lo describe perfectamente Burkhardt también von Ranken la historia de los papas ¿no? de los asesinatos los envenenamientos las luchas entre distintos organismos políticos pequeños que había en el norte de Italia y demás bueno otra obra para ir cerrando con Alberti es la Santa Andrea de Mantua que también observamos un gran arco de triunfo donde se complementan elementos de tradición romana descritas en su tratado con elementos de tradición griega entonces como tratadista llevó a la realidad logró esquematizar logró llevar a concretar lo que menciona a nivel teórico bueno esto por elegir un tratadista de la antigüedad del renacimiento perdón que es Alberti ahora me gustaría referirnos de todo el largo listado de tratadistas que hay en el renacimiento elegir algunos que tengan que ver con nuestro con nuestro entorno con nuestro contexto de la Argentina o del río de la plata ¿vamos bien? bien ¿por qué no? ah bueno bueno ah eso bueno antes de empezar porque no encontré la otra vez me fui a Córdoba y entonces me fui a la biblioteca de la de los jesuitas de Córdoba en donde hay una gran colección de tratados de arquitectura y entonces vamos a ver qué tratados impactaron más en los inicios de nuestra arquitectura bueno como ha pedido tuyo por supuesto que acá tenemos el delegado eh eh si si estoy totalmente de acuerdo eso me parece tal vez haya sido lo más útil que les pueda transmitir de este curso de poder interrumpir un poco antes para tener la cafetería abierta así que descansamos acá y les agradezco el respeto y la atención que me han dispensado y la atención y la atención y la atención y la atención ¡Gracias!